Uy, nada hombre, he ido muy rápido. Hola, buenas y bienvenidos al Gears of Arion 4. Lo podemos decir por fin, no sé si han tardado dos años y medio desde que anunciaron el juego, pero aquí estamos. Y estoy con Traxium. Hola. Y bueno, vamos a intentar simular la guerra civil española. Él va a ser el bando republicano y yo voy a ser el bando sublevado. Y estamos a la espera de que ocurra ese golpe de estado. Que bueno, en los próximos meses van a suceder una serie de eventos que nos van a llevar a enfrentarnos. Oye Arce, que yo lo tengo muy claro. De que si no te sublevas, que no hay problema, que podemos solucionar las cosas democráticamente. Podemos tener paz y amor, ¿no? Y que no hace falta que sumas el país en la ruina. Pero tú verás, ¿eh? Tú verás lo que haces. A ver, yo con chusma anarquista no negocio ni hago nada. Pues creo que durante uno de los gobiernos ya de la república en guerra, se subió... Bueno, se formó un gobierno y ese gobierno tuvo la primera ministra anarquista de la historia. No sé exactamente si fue el de Negrín o qué gobierno fue exactamente, ni de qué era exacto. Creo que era de vivienda, la ministra de vivienda o algo así, era anarquista, tío. Pues no tenía ni idea. Sí, sí, nos colgamos con España la medalla de ser el único país en el que un anarquista ha llevado al gobierno. Pero bueno, es un técnico de la expresión. Es curioso, ¿verdad? Tío, es que en cierto sentido es bonito, ¿no? Cuando se une toda la izquierda, que suele ser anticapitalista y todo esto, pues en cierto sentido es bonito. Bueno, Portugal... Bueno, es mucho más fácil que se una a la derecha, me parece. Portugal, te vamos a violar. No podríamos, Arce, focalizar nuestro odio en Portugal? En Portugal... Y unificar la monarquía hispánica. Luego conquistamos Andorra también, ¿no? Ostras, Andorra no está, ¿no? Tuviéramos la dos. Por desgracia, no. Oiga, por favor, déjala tranquila que luego me tiene que enviar voluntarios para echarte de la península. Qué cabrón. Si los andorranos son catalanes y los catalanes son republicanos. Los andorranos me van a apoyar a mí. Que por cierto, tengo que confesar que más de una vez me he confundido, de hecho jugando en... Creo que en la serie con Alemania me he confundido también, de decir bando nacional, tío, al bando sublevado. Pero inconscientemente, ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque al final te confundes. Hay más en el juego que se llama así, ¿no? Lo estás leyendo continuamente, que es el bando nacional. Un nombre que a mí no me hace mucha gracia, tío, que se llama así, porque es como joder, nosotros no son nacionales. No, no tiene mucho sentido. Bueno, son internacionales, ¿no? La unión del proletariado. Internacional para acabar con la burguesía a nivel estatal. O algo así, por ejemplo. ¡Venezuela! Venezuela. Por cierto, Venezuela aquí es una dictadura, ¿eh? Yo no diría... Yo no digo nada. Tengo ni idea de... Tío, si te fijas, todos los presidentes de Sudamérica son iguales. Echaré un vistazo. Menos el de México. Y Brasil, creo. Bueno, le cambié la corbata. Sí, yo y el traje a veces. O sea, pues... Una cosa. Ecuador en esta época no era el doble de grande. ¿Ecuador? ¿Tú crees? Sí, sí. Mira, Panamá es independiente. Esto es de Estados Unidos, que viene el canal de Panamá. Ecuador en la década de los 30 tuvo una guerra contra Perú en la que perdió la mitad de su territorio. Y me suena que había sido después del 37. Yo creo que Perú demasiado grande, tal vez. ¿Perú? Sí. Puede ser. No sé, no me sé exactamente el mapa de Sudamérica. No, no, creo que... Creo que está como en la actualidad, vamos. Sí, o sea, ahora mismo sería así en la actualidad, ¿no? Sí, yo creo que Sudamérica está igual, sí. Pero vamos. Pero son todo dictaduras, ¿eh? Arturo Alessandro, tío, son todo dictaduras en Sudamérica. Qué pena. Estado... Eh, mira, en Brasil está Estado Novo como partido gobernante, igual que en Portugal. Igual que en Portugal. A ver. Vamos a crear otra división. Al mando de... Gabino Cabrera. Nah, este día de nombre es republicano, pero que flipas. La vamos a poner en Valladolid. Aquí. Y el otro mismo. Estamos 8-8. En teoría estaría equilibrado. Si cubra esto, ¿no? ¿Te imaginas que empiece una batalla directamente? Sí, ¿no? Ostras. Ataca. Venga, subo un pelín más. A ver si podemos acelerar, a ver si comienza la guerra. Y la unidad nacional está curiosamente al 50%, ¿no? Como que esto va a estallar ya. Ya está a punto. Sí, sí, sí. Bueno, creo que tienes alguna decisión política que puede subirlo. Pero a mí no me ha salido ninguna decisión en ningún momento. No sé si a ti sí. No, a mí no. Bueno, pero a mí no han salido eventos. A mí no. Sí, claro. Es que lo que pasa es que se reparte el gasto. Pero la industria te está desencargando tú, ¿verdad? Yo creo que me ha encargado de todo, tío. Vale, vale. Sí, porque yo no he tocado nada. Así que yo te he desencargado tú. A ver, básicamente, que esto es... Oh, enfoque nacional. La remilitarización de Renania. Ah, mira, eso a mí también me ha salido. Espera. Preocupante. Alemania ha colocado tropas en el territorio de Renania, cerca de la frontera francesa, en la clara no sé qué del Tratado de Versalles. Un claro desafío al Tratado de Versalles. La población local animaba a los soldados alemanes, mientras que hasta ahora las reacciones diplomáticas de Francia y Gran Bretaña han sido mudas. No son más que alemanes en su propio patio, observó un comentarista político en Gran Bretaña. Preocupante. Preocupante, sí, tío. Es una amenaza a la democracia. A ver. Ya habrá opciones de bajarse el pantalón. Estoy mirando a ver qué puedo pillar, tío. Es que creo que España tiene un árbol de decisiones genérico, ¿eh? Sí, cada país tiene su árbol de enfoque. Por cierto, no sé si antes te había salido a ti. Pues creo que este es muy genérico, tío. Ah, este español nacional y español republicano sé que lo comparten. Pues fijo. Por cierto, el enfoque lo habías elegido tú antes. Sí, lo había elegido. Y esforzo del ejército. Ah, pues. Esforzo del ejército, ok. Ah, pero ya lo tienes. Pongo que realiza por esfuerzo de equipamiento, ¿verdad? O de doctrina. He puesto equipamiento, ¿no te sale a ti? Ah, vale, vale, sí, sí. Sí, como que lo estamos desarrollando. Me da un poco de rabia, tío. Que España no tenga su... O sea, que las dos españas no tengan su propio árbol de desarrollo, ¿sabes? Monlaría algo para la guerra. Y te has fijado que al final hay algo como de desarrollo nuclear. ¿Con España? Sí. Igual con todos los países. Esfuerzo nuclear. Pero, por ejemplo... Bueno, hay esfuerzo de cohetes. Sí. Sí, sí, ya lo veo. Pero es que esto es... El árbol genérico, tío. Todos los países que no son así importantes, pero yo creo que España en esta época lo es. O sea, no sé, es el conflicto el que estuvo pendiente todo el mundo. Sí, bueno, no te creas. Muchos países se ven como otra guerra de entreguerras. Mucha importancia. Aunque sí que, bueno, fue el primer conflicto así entre el fascismo y el comunismo, por decirlo de alguna manera. Pero en muchos países creo que no se ve con mucha importancia. Es bueno, en países así cercanos como Francia, pues sí, pero... Sí, a ver, pero yo creo Irlanda, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia... Irlanda, creo que lo he dicho, Reino Unido... Tío, en estos países se siguió. Y la gente con preocupación, vamos. Y lo que te digo, que es que para mi punto de vista, al menos durante esta época hubiera estado bien que tuviera su propio árbol propio, ¿sabes? Ya, sí, podría. Porque tenemos el mismo árbol que, yo que sé, a ver, Irán, por ejemplo, seguramente, o Arabia Saudí, países que no son tan importantes quizá ahora mismo. Entonces, luego Francia tiene su propio árbol, Alemania tiene su propio árbol, Polonia lo tiene gracias a un DLC gratuito que vamos a tener todos, que se llama Unidos y Libres o algo así. Los podemos. Y eso tiene un... Bueno, lo estáis viendo, no sé si lo puedes enseñar en tu canal también, lo estoy enseñando yo. Sí, 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 lo estoy enseñando el de... El de Polonia, pues es propio también. Desarrollar la construcción de barcos en Polonia, por ejemplo, ¿no? Esa Laurs tiene su propio árbol de decisiones también. No sé, me hubiera gustado que España lo hubiera tenido, aunque quizá... Bueno, yo de todos, en ciertos ámbitos veo el juego todavía un poco vacío. Por ejemplo, antes comentábamos que solo hay dos fechas de inicio, que eso huele a DLC que apesta. Pero luego yo creo que también en actualizaciones iban metiendo cosillas de estas, ¿eh? Sí, 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 yo creo que sí. Mira, yo, si te soy sincero, si me vuelo un DLC, uno que yo diría, yo apuestaría que va a ser un DLC, es uno de Sudamérica, tío. Porque es que le echas un vistazo de súper genérico todo, tío. No lo sé, es que no sé qué enfoque se le podría dar en... Es que claro, lo malo que tienen los Hearth of Iron, ¿no? Es que no todos los países son igual de jugables, ¿no? Ya, no, no, desde luego que no. Entonces... Me estoy fijando, ni siquiera China tiene... China tampoco, Japón sí, ¿no? China tampoco, Japón sí, ¿no? Japón sí, Japón sí, Japón sí, pero China sí, Japón sí, pero China yo creo que debería de tener, que... Fue el segundo país con más bajas durante la Segunda Guerra Mundial y... Claro, es que, por ejemplo, igual ahora mismo no es posible con China ganar a Japón, ¿sabes? Ya. Jugando, igual no es posible. Y eso... Pues lo que tú dices, supongo que DLC es centrándose en una zona. Pero bueno, yo también entiendo que se hayan querido centrar en hacer un buen juego con los países principales de momento. Que yo creo que son súper divertidos de jugar. Y que quiero decir, que es que no es que nos vayamos a echarse una partida con España y ya lo hayamos visto todo como en el Europa igual. Que te echas una partida con Prusia, consigues los logros y punto, ya está, ¿no? Bueno, el Europa yo creo que es de los más rejugables. Sí, es muy rejugable, pero... Quiero decir que yo creo que en esto lo han conseguido. Sí, respecto al The House of Bayon 3, desde luego que sí, porque... Eso sí que era una partida y... Claro. Y ya está. O sea, aquí, por ejemplo, coges a Francia y lo hablaba con Arce, te la puedes hacer comunista, fascista, democrática, que no sé hasta qué punto estará bien. Pero eso, ya te puedes echar varias partidas con Francia y que no sea exactamente igual. De hecho, hay una opción al inicio de las partidas, que es jugar una partida histórica en la que los países se comporten históricamente o no. Ah, claro, que eso es genial, o sea, ahí ya va a cambiar todo. Lo que pasa es que a ver hasta qué punto influencia que al principio estemos de una forma u otra, ¿sabes? O sea, si Alemania el principio es súper fascista, no sé yo si podrás llegar a ser comunista. Igual sí, ¿sabes? Bueno, no sé. Hombre, supongo que sí, ¿no? Sí, yo, a ver, supongo que si han puesto eso, será para que puedas jugar muy libremente, ¿no? Por ejemplo, igual en el 39 no puedes ser comunista, pero igual puedes dejar de declarar la guerra a Polonia. Claro, si no estás invadiendo, pues no estaría la guerra a Polonia. Y cambiar, sí. Yo qué sé, o igual que te salga un evento atentado a Hitler, Hitler muere y yo qué sé. Ah, pues sí. Por decir algo, ¿sabes? Fanatismo ideológico. Sí, imagínate eso, que Hitler muere o que lo derrocas con el gobierno y pones un comunista en el gobierno o algo así. Joder, eso suena muy interesante de jugarlo, ¿eh? O por ejemplo, que no se firma el pacto Ribertov-Moltov y que la URSS le pilla la cuñalada por detrás. Entonces, sí, yo le veo muchas... Sí, tío, es que es lo que decimos. O sea, igual no nos vamos a poder pillar a Colombia, con perdón de los colombianos, y hacernos un partido donde el Copón. Pero, por ejemplo, vamos a poder jugar varias veces con Francia y tal. Entonces, no sé qué piensas, pero... Sí, yo creo que el principal cambio no es tanto que puedas jugar con cualquier país, sino la rejugabilidad de los países importantes. Supongo que irá por ahí. Claro. Porque es que es eso, quiero decir, esto no es el Europa, tienes muy pocos años para desarrollar tu país. Claro, o sea, jugamos del 36 al 48, ¿no? Es la fecha límite. Si es como en el GeoSF3, sí. Me estoy viendo Suecia y también tiene... Está picao porque digo, fijo que Suecia tiene su aurbón de... Ah, pues mira, lo he puesto genérico. Es genérico, es genérico. Pues mira, me parece curioso porque siempre los de Paradox están ahí muy... No sé si ya es un poco por hacer la coña, pero siempre... Sí, sí. De hecho, la provincia 1 de todos sus juegos suele ser Stockholm. Eso te iba a decir. A ver. Fábricas, militares libres. Vamos a ponerlo en... Artillería sacamos muy poco, vamos a sacar más. Y eso. Y de hecho hay un logro que es coger Suecia, Noruega... Bueno, coger un país escandinavo y formar una facción propia, en plan como el Comitern, los Axis y tal. Fundar una facción a paz. Y unificar toda la escandinavia, o sea, meterla dentro de esa facción. No recuerdo cómo se llama el logro. Es el único que he visto. No he mirado ni los logros que hay para sacarse. Es que no me deja ver los enteros. O sea, me deja ver a Okuno. Y solo me acuerdo de ese ahora mismo. Pues... Yo es que ni lo he mirado. Y luego, por ejemplo, has puesto la línea... ¿Puedo exponer la línea de producción? Ah, no, perdón. La de... Espera, que me estoy trayendo. Si es la línea de producción. Ahí arriba que sale producción, ¿sabes? ¿Para qué te digo? Sí, 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 sí. ¿Ves que encima de equipo de infantería hay una barra gris? La de infantería... Una barra gris. Sí que está... La verdad que no. A ver. Voy a bajar un poco la velocidad un segundo. Ah, ¿te refieres a... A eficacia de producción? Sí, eficacia. Esto mola mucho porque es contra más ha producido una línea de producción, una cosa, más eficacia tienen y antes la querían. Sí, sí, sí. Y ahora, por ejemplo, hemos puesto una más en artillería y tiene un nuevo límite de eficacia. O sea, ahora el límite creo que va a ser... No lo veo exactamente, pero supongo que es un 50% y está ahora mismo al 32. O sea, que ahora irá ganando más experiencia y que se crea más en artillería. La verdad que con lo de producción lo han puesto muy interesante. Porque, por ejemplo, asignando a más fábricas, el incremento de la producción no es lineal. Por ejemplo, ahora tienes cuatro fábricas haciendo equipamiento de infantería. Si pones ocho, no vas a producir exactamente el doble. Puede que produzcas más o puede que produzcas menos. Claro, que no esté en todo eficaz. Bueno, en este caso sí, pero sí, sí. Está muy interesante. Aunque si tengo que decir algo que no me ha gustado del... De Stehoi 4, al menos de primera vista, es que han simplificado demasiado, para mi gusto, el mando del ejército. Tiene nada que ver con el Stehoi 3, que era prácticamente lo que más se ha desarrollado al juego. Aquí es que es... Claro. Una verdad que ver... Demasiado, demasiado simple. Yo no lo pondría como algo malo, eh, tío. Porque te voy a decir una cosa. Este juego, ahora mismo, como el Stellaris, es más sencillo comenzar. Entonces, va a jugar más gente. Y luego, como lo proponía el Salis, cada vez va a ser más complicado. Claro, esto... Yo creo que eso nos beneficia a todos, tío. Porque ahora mismo, no tenemos tú y yo mucha... Ahora mismo no tenemos mucha idea de jugar. Bueno, al menos yo. O lo gromino. Yo menos, porque tú le has hecho más horas. Así que... Y eso, yo ahora mismo no sé muy bien qué brigadas crear, qué tanques mejorar, etc. Entonces, tenemos que aprender todos a jugar. Tenemos que empezar todos de cero. Y bueno, con el tiempo, pues, iré desarrollando más el juego. Y será más complejo. Y yo creo que lo disfrutaremos más. Y que al fin y al cabo va a jugar más gente también, ¿sabes? Es que eso es bueno, que haya más público. No, sí, está claro que lo han hecho para simplificar, pero... Ya, igual a un jugador hardcore... No le hace tanta relación. Jugador más... A ver, yo creo que no me considere un jugador bueno de los hobbies, pero... Yo lo he hecho en falta. Ya, te entiendo. A mí me gustaba mucho en el hobby 3 ser muy minucioso con la organización de los ejércitos. Ponerle ahí cada... Ostras, claro. Cada ramificación a mano. Y ahora lo he hecho mucho en falta. Ya, te entiendo. Porque es que ahora es igual... La organización es igual que en el Hearth of Arion 2. ¿Igual que el Hearth of Arion 2? Sí, sí, sí. En el Hearth of Arion 2 las emisiones iban así por libre. Ya. Y ahora vuelven a ir por libre. Jolín. Y no es... No... Y no existe la posibilidad de que esto sea algo... O sea, que ahora mismo te puedas poner a mirar en profundidad y que realmente sí que puedas hacer todo eso. Ah, pues sí. Bueno, es que... Es que yo por lo que estuve leyendo los días del desarrollo querían que estuviesen contentos los jugadores veteranos también. ¿Cuáles hay nociones de juego poniendo lo difícil? No lo sé. Pero que habría visto nada. Y por cierto, algo que he hecho mucho en falta... Tú sabes que en todos los juegos de Paradox, debajo del tiempo te suele salir una cuadrícula con los ejércitos, lo que estás construyendo... ¿No tú sabes si se puede desplegar o si existe siquiera? Pues no lo sé, tía. Porque lo estaba buscando antes un buen rato y... Hombre, pero ahora los ejércitos los ves abajo porque es como lo principal, ¿no? Sí, pero por ejemplo con los aviones es un lío. Y las batallas, por ejemplo, también puede ser un lío si estás en muchos... Parientes, por ejemplo, si eres de Estados Unidos o te estás moviendo todo el rato en el mapa... Ya, pero cuando te estás moviendo todo el rato en el mapa, a la derecha sale español escenario de no sé qué. Que puedes cambiar el nombre. Te sale debajo otro cuadro que es otro teatro. En plan, si yo ahora estuviese con Alemania, tendría el escenario principal de Alemania y luego tendría otro cuadro que sería el escenario de España, como que estoy interviendo ahí. Entonces vas haciendo clic y te desplazas ahí directamente y tienes los generales. Lo que no sé, me has creado la duda, si pasa también con los barcos y los aviones. Creo que no, creo que no. Y en ese sentido sí que tendrías razón de que es algo que haría falta tener un cuadro. Yo creo que es muy necesario, sí. Pero es que al final igual tienes un montón de regimientos y tal, ¿sabes? Es un poco complicado. Sí, pero por ejemplo en el Geo, en el Geo I3, como los organizabas en el mando, cada vez en unidades mayores, pues al final era muy fácil verlo. Porque en cinco pestañas podías tener todo tu ejército, solo que esas cinco pestañas, cada una se abriría en cinco pestañas, que a su vez tienen otras cinco, ¿sabes? Claro, es que al final, si era tan complicado, ¿sabes? Yo creo que se convirtió en un juego muy elitista. Sí, sí, a ver. No sé si me explico. Aunque la han simplificado en ese sentido, pero luego por ejemplo en la industria la han puesto más complicada, ¿no? ¿La industria? ¿Tú crees que es más complicada? A ver, yo creo que igual nos agobiamos un poco ahora mucho con toda la información, pero cuando lleguemos un tiempo yo creo que es más sencillo en realidad. Bueno, no lo sé, es que tampoco le he controlado mucho. Porque tampoco ese cómodo que suba la unidad nacional ni nada, sin consejeros. Y luego el tema de los aviones, tío, que no tengo ni zorra de cómo funcionan los aviones, tío. Y no sé cuánto tiempo llevo. Yo igual, ¿eh? Antes he estado intentando mandarlos a que bombardean unidades y tal, y es que no encontraba. Realmente, es que no tengo ni idea, tío. Es una cosa. A ver, que me ha salido el evento de la... ¿A ti no te ha salido la agaración? No, no. Pues a mí sí. Espera, pues lo dejamos... Recordemos que el capítulo y lo lees en el siguiente, me parece. Ok. Vale, pues... Bueno, despides tú, así que... Ah, sí, que estamos... Bueno, que he empezado yo. Bien, pues, como veis, vamos a empezar a darnos de leches Trax y yo. Así que si no os lo queréis perder, pues no os perdáis el siguiente capítulo. Comenzará con la... ... de la guerra, 25 de junio. 25 de junio. Uy, estoy muy nervioso y... Y si os soy sincero, me pica... No sabemos qué va a pasar, la verdad, porque... Tengo el culo un poco inquieto, porque Arce es un profesional de los hoy y... Los cojones. Ahí estamos. Bueno, pues, nada. Nos vemos el siguiente. Nos vemos ahí. Venga.